Hola, queridos amigos y amigas, bienvenidos a nuestra Santa Misa en este primer mes de junio. Rezamos por todos los enfermos, por los que piden oración. Oramos por Don Leonel Ortiz para que el Señor haga su santa voluntad. Rezamos por Catalina Gómez y toda su familia, por Sandra Zapata y toda su familia, por Don Marcos Ortiz y toda su familia, por Doña Gladys Chinchilla, por Marta Rojas, por Cecilia, Alberto, Doña Rosa, ya, por todas las adoratrices Corpus Domini, por cada uno de ustedes. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, Amos caminando al encuentro del Señor. Y mocavo la presencia de Dios y de María Santísima, diciendo juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Dios de la vida y de la familia esté siempre con cada uno de ustedes y con tu Espíritu. Amén. En un momento de silencio le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, por nuestras faltas de amor y de calidad. Díganme juntos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, poca y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. 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 en tierra de nosotros, oh Señor, en tierra de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve en la vida eterna. Amén. Oremos. Tomamos asiento para escuchar la Palabra de Dios. Lectura de los Hechos de los Apóstoles El mileto continuó Pablo diciendo a los presbíteros de la Iglesia, Belén por ustedes y por todo el remano que el Espíritu Santo les ha puesto a pastorear como guardianes de la Iglesia de Dios, que Él agirió con la sangre de su propio Hijo. Yo sé que después de mi partida se van a introducir entre ustedes lobos feroces, sin ningún miramiento por el rebaño, y de ustedes mismos saldrán hombres que con sus desproposiciones tratarán de seducir a los discípulos para que los sigan. Por eso, esté alerta. Y acuérdense cómo durante tres años no se cedería ni de noche de amonestar, con lágrimas en los ojos, a cada uno de ustedes. Ahora los encomiendo a Dios y a su amoroso decir, ya que Él tiene poder para construir este edificio y para darles parte en herencia con todos los años. No pedía a nadie plata ni oro ni rojo. Ustedes saben que estas manos se ganaron lo que mis compañeros y yo necesitaban. Y en toda ocasión les mostré cuánto hay que trabajar para socorrer a los lejos. Recordando las palabras del Señor Jesús que di, hay más dicha en dar que recibir. Y diciendo esto, dobló Pablo en la rodilla junto a todos ellos e hizo oración. Todos corrompieron el inapurante llanto y se le echaron al cuello y empezaron a besar, afligidos sobre todo por las palabras que había dicho, que ya no pudieran haber, y lo acompañaron hasta el barco. Palabra de Dios y alabamos Señor. Al saldo respondemos todos. Reyes de la tierra canten a Dios. Reyes de la tierra, canten a Dios. Oh Dios, destiga tu poder. Tu poder, Dios, que actúa en tu amor nuestro. A tu templo de Jerusalén traen a los Reyes su tributo. Reyes de la tierra, canten a Dios. Reyes de la tierra, canten a Dios. Toquen para el Señor, toquen para Dios que avanza por los cielos, los cielos antiquísimos, que lanza su voz, voz poderosa, reconozcan el poder de Dios. Reyes de la tierra, canten a Dios. Solo y la hermosa grandeza su majestad y su poder sobre las montas. Dios se ha bendito. Reyes de la tierra, canten a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con cada uno de ustedes y con tu espíritu. Proclamación del santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En la última cena, levantando los ojos al cielo, dijo Jesús, Padre Santo, ampara a mis discípulos, dándoles el mismo nombre que me diste a mí, para que sean uno como nosotros. Cuando yo estaba con ellos, los amparaba con ese mismo nombre, el nombre que me diste, así los protegí, y ninguno de ellos se perdió fuera del que nació para perderse, para que se cumpliera la escritura. Pero ahora me voy a ti y todavía en el mundo. Digo estas cosas para que tengan en sí mismos la virtud de mi alegría. Yo les comuniqué tus palabras y el mundo los odio, porque no pertenecen al mundo, como no le pertenezco yo tampoco. No pido que los saques del mundo, pero sí que los guardes del marido. Ellos no pertenecen al mundo, como no le pertenezco yo tampoco. Santificalos con la verdad, tus palabras son la verdad. Como tú enviaste al mundo, yo también los enviaste al mundo, yo también los enviaba, y por ellos me santifico, para que también los santifique tu verdad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen así en tu momento. Bien queridos hermanos y hermanas del Señor, celebramos hoy la memoria obligatoria del mártir San Justino, este gran mártir que dio la vida por Cristo, ya que nunca se dejó llevar del engaño y de los errores de la doctrina, sino que con valentía, defendió la fe cimentada en Cristo y sus apóstoles. Y por eso San Justino dejaba como escrito, él decía, que podemos observar que Dios omnipotente es manso y misericordioso, porque hace resplandear el sol sobre justos e injustos y manda la lluvia sobre santos y malvados. Centremos en la palabra de Dios, tanto la primera lectura como el Evangelio están muy unidas. Vemos que Pablo de alguna manera exhorta a sus discípulos y comunidades a tener cuidado con los lobos rapaces, es decir, aquellos malos pastores o aquellos hombres y mujeres que van por el mundo sembrando error, mentira, engaño, seducción. Y vemos que de alguna manera, como buen padre, ella de alguna manera los invita a rezar, a orar, a colocarse en las manos de Dios. Y por eso de alguna manera, hermanos y hermanas del Señor, qué importante nosotros hoy preguntarnos si nosotros hacemos iglesia doméstica en que participamos activamente, cómo nosotros todos los días hacemos un examen de conciencia para ver nosotros cómo vamos evangelizando y avanzando en este camino de la fe. Y vemos en el Evangelio a Jesús, su oración sacerdotal, Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno, y nos sigue de alguna manera preservando contra los lobos rapaces caídos en el mundo. Por eso, el Señor sabe que todo hombre y mujer que defienda la vida, el matrimonio, los valores cristianos, la verdad, pues será perseguido, incluso le arrebatarán su vida, le colocarán trampas, zancadillas, querrán verlo abajo y caído. Pero el Señor no recuerda a quien da vencido al mundo. ¿Y por qué el mundo nos odia? Porque somos de alguna manera testigos del Evangelio de Jesús. Cuando Cristo predicó el amor, el mundo grita el placer, el hedonismo. Cuando Cristo dejó la vida y vida en abundancia, el mundo sigue gritando abortos, eucanasia, deignación de la familia. Hoy vemos cada día más cuánta violencia hay, homicidios, asaltos, robos, faltas de respeto, la cultura del descarte con nuestros abuelos. Y cuántas personas van por el mundo con cierto resentimiento y odio, muchas veces llevados por la envidia, la soberbia, la validad, la repotencia, y se sabe camuflar muy bien con la apariencia de ángel, pero son lobos vagaces, lobos que están allí a la presto de tomar su presa y hacer la carenca. El Señor, pues, por intercesión de San Justino, nos mantenga firmes en la fe y nos cuide contra las acechanzas del demonio y de todas sus obras. A Cristo sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Junto al Padre a mí nos colocó sus vidas, sus intenciones, sus oraciones, teniendo muy presente la salud, vida y obra de Don Yoné Ortiz. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto del trabajo del hombre que hemos recibido en generosidad y que ahora representamos y será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este fin, fruto del ambiente del trabajo del hombre que hemos recibido en generosidad, y que ahora te presentamos y será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Padre, legría yгорle legría en produjo. Yeah. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio vivo y de ustedes sea agradable a Dios Padre, Todopoderoso, que el Señor reciba en tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su no me, para nuestro bien y de toda su santa iniquiencia. Concedenos, Señor, frecuentar dignamente estos que usted, que San Cristino defendió con dirigente fortaleza, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con cada uno de ustedes y con tu Espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, que es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en uso de ver y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, porque la sangre de San Cristino Martín, derramada como la de Cristo para confesar tu nombre, manifiesta las maravillas de tu poder, por el cual conviertes la fraternidad en fortaleza, y alambre de los fortalezas para que de testimonio por Jesucristo Señor nuestro. Por eso con los ángeles cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, oh, sana en las alturas, me pido es el que viene, en el nombre del Señor, vivamos este momento eucarístico desde la fe y la unidad, como es la oportunidad de estar y encontrarnos con Jesús. Santo, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la función de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada como pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Toma y come todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, hacer esto de conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. ven Señor Jesús. Así pues, Padre, a celebrar ahora la memoria de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de mía y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo monseñoroso, y todos los pastores que crean de tu pueblo, llevarán a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de todos nuestros hermanos enfermos, Lionel Ortiz, Brian Zapata, Andrés Coria. Recuerda a todos nuestros hermanos difuntos, familiares, amigos y seres queridos. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Magna de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, enezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, Jodén y Edén, a ti, Dios Padre, en el poder, en la unidad del Espíritu Santo, todo nombre y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Lleno de confianza y de unidad en el Señor, digamos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu Rey, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de carní, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Mientras esperaba la curiosa venida de nuestro Salvador Jesucristo, tuyos el reino, tuyos el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo como mi paz les doy. No tengas en cuenta de nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedes de la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor Jesús esté siempre y permanezca con todos ustedes. Con alegría nos damos este saludo de paz. Dijanos todos, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad en nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya basará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Ofrecemos nuestra comunión espiritual por todos nuestros hermanos enfermos. Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza y humildad con que te recibió nuestra Santísima Amada, con el espíritu y fervor de los santos. Amén. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. 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 Ave María Purísima, sin pecado concebida. Que Dios los bendiga a todos.